¡Hola, hola gente oyente! Bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Soy101. El tema musical de la serie es cantado por la propia Jamie Lynn, pero fue escrito por su hermana Britney Spears. Soy es el único personaje que aparece absolutamente en todos los episodios. Esta es la única serie de Dan Snyder que no tiene risas grabadas, debido a que la consideraban más como una serie de drama. Erin Sander, la actriz que interpretó a Queen, en realidad hizo la audición para el papel de Nicole. Inicialmente no existía el personaje de Queen, pero a Snyder le gustó tanto la audición de la actriz que creó el personaje solo para ella. Decidieron sacar a Christine Herrera de la serie porque creían que lucía mayor a los demás. Aunque también se dice que fue porque discutía mucho con los otros actores. Jamie Lynn Spear y Alexa Nicolás tenían una mala relación en la vida real. Y se cree que esta fue una de las razones por las que el personaje de Nicole tuvo que ser sacado de la serie. En el capítulo La Montaña Rusa hay una parte en la que llaman a Soy y se puede escuchar de tono de llamada el tema de iCarly. En Soy 101, Blix es una bebida energética considerada una parodia de Gatorade. También en esta serie se ven los dispositivos Pera, parodia de la marca Apple. Tanto en Drake & George, iCarly y Soy 101 muestran páginas que son parodias de páginas web reales. En el episodio Cadena de favores de Soy 101, el sistema operativo de Queen, el Queen Dose Coupé, es una parodia del Windows XP. A la actriz que interpreta a Queen la pudimos ver siendo uno de los personajes de la serie Big Time Rush. Tanto Miranda Crossgrove como Jenny McCartney, las actrices de iCarly han aparecido en Soy 101. La actriz de Trina, Daniela Monette, la pudimos ver en algunos capítulos siendo enemiga de Soy. Soy fue la que confirmó la salida de sus dos ex compañeras de cuarto, Dana, quien se fue de intercambio a París, y una temporada más tarde, Nicole. Nunca se supo si Soy tuvo contacto con Dana y Nicole después de que salieron de PCA. El personaje de Stacy Dilsen no solo apareció en Soy 101, también apareció en otras series de Dan Snyder como iCarly y Sandy Cat. Soy Brooks fue la única que estuvo las cuatro temporadas dentro de la habitación 101. Lola Martínez solo estuvo tres temporadas. Soy, junto con Dustin, Queen, Michael y Logan, han sido los únicos que han participado en las cuatro temporadas como personajes principales. En el episodio tripiante, ven una película que se hace llamar Chinujasha, por lo que se puede ver que es una clara parodia de Inuyasha. En ese mismo episodio, Lola, Queen, Dustin y Soy están jugando algo llamado PCA Polly, que es una parodia de Monopoly. Austin Butler aparece como personaje secundario en Hannah Montana, iCarly y por supuesto Soy 101. En un episodio de la cuarta temporada, se ve que Lola ingresa a iCarly.com. En el episodio La Maldición de PCA, Jamie Lynn no tuvo tiempo para grabar todas las escenas. Así que los productores cambiaron el guión y decidieron que la cabeza de Soy se quedara atascada en un balde y de esa manera poder usar una doble. Sí, fuimos engañados. La persona que interpreta a Soy Brooks hizo finalizar la serie por causa de su embarazo. La Academia Costa del Pacífico en realidad no existe, pues la producción utilizó diversos espacios de la Universidad de Pepperdine en Malibu, California, para desarrollar la historia. En el último capítulo de la serie, cuando Michael está aprendiendo a conducir su vehículo, su instructor le hace pruebas extrañas como hacer una ensalada de atún y hacer jugo pisando uvas. Esta es una parodia de la película Karate Kid. En la cuarta temporada, Jim Flynn regresó a la producción para interpretar a Chase, pero tenía el cabello corto, y para darle continuidad a su personaje, mandaron hacer una peruca especial con su estilo particular. Jim Flynn es nieto del famoso actor australiano Errol Flynn, reconocido por interpretar a Robin Hood en 1938. Hubo un capítulo llamado La Cápsula del Tiempo, en el que Soy graba un video sobre lo que siente por Chase. Y al final de ese mismo capítulo, Soy le dice a Chase que le revelará lo que ella dijo sobre él, pero que se lo diría en 10 años. Y precisamente ya han pasado 10 años desde ese capítulo. Por lo que el productor Dan Snyder decidió hacer un épico video reuniendo a dos de los actores de la serie hablando sobre ese tema. Y al final del video podemos ver que dice, ¿Continuará? Dando especulaciones sobre que podría haber algo más. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y dejando tu comentario. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. ¡Hasta luego!